qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte como lo están viendo en el título álvaro dávila sale de cruz azul sin más que decir quédate en este vídeo tras lo ya ocurrido en el club de cruz azul de que se están haciendo un ajuste desde la directiva hasta los utileros álvaro dávila ha terminado su ciclo con cruz azul que eso estuvo de acuerdo en el contrato no sale mal de cruz azul no hagan especulaciones de que salió mal con la directiva la cruz azul entonces álvaro dávila salió por la puerta de enfrente por la puerta grande con opción a regresar otra vez a la máquina pero todo esto se trata de una limpieza formal en cruz azul ya por lo ocurrido con billy álvarez están ajustando otra vez desde el inicio álvaro dávila le dieron muchas gracias por la directiva y lo bien que hizo en cruz azul así que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.